¿Cómo realizar pago de servicios a través del app da vivienda? Ingrese su usuario y contraseña. En la pantalla principal, ingrese al menú desplegable y seleccione la opción Pagos y recargas. Ingrese a la opción Pagar servicios. Dependiendo el tipo de producto, se puede realizar el pago manual o pago con código de barras. Selecciona el producto a debitar. Esta puede ser una cuenta de ahorro o tarjeta de crédito. Si la factura cuenta con NPE, se debe ingresar el número NPE a cancelar. Se confirma el monto de la operación y el colector correspondiente. Se continúa para la confirmación del pago de servicio y clic en Pagar. Se debe digitar el código de validación enviado por mensaje de texto o token. Clic en Continuar. Se mostrará la pantalla de resultado indicando que la operación se realizó de manera exitosa. Así de fácil es el pago de servicios en la nueva app da vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!